Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte Es tan lindo cuando existe un sentimiento Y cuando quieres, cuando cuentas sin cañar ¿De qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera, si no es mucho Aunque te quedes, dame solo un momento Dame más de tu tiempo, no te pido más nada Dame de tu mirada y de tus sentimientos Sientes y estoy sintiendo No te quedes, no revises el pasado que entristece No te niegues si el amor te pertenece Ven y siéntate a mi lado y mire en ti Si te gusta este video haz clic aquí y si quieres suscribirte a nuestro canal haz clic acá ¡Este es la voz! ¡Este es la voz! ¡Este es la voz!